Música Hola amigos youtube, hoy les voy a enseñar como hacer una pistola de agua casera Bueno, lo primero que necesitaremos es una botella, un pico de pelota, pegamento y una llave de paso Bueno, a la botella le hacen un agujero acá abajo para que entre el pico de pelota Una vez que ponen el pico de pelota lo sellan con pegamento Acá arriba le hacen un agujero a la tapa y le ponen la llave de paso Y lo sellan con cinta que quede bien ajustado Bueno, el funcionamiento es, con agua lo llenan más o menos hasta acá Y después con un inflador de pelota lo infran que quede bien inflado Bueno, ahora vamos a probar Música 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 Música